y sí, bueno, venía sin ninguna experiencia en la pista corrí una carrera de infantil, pero no fue ni como technology ni nada, y bueno, venía a probar, y la verdad, lo fui a mi encantado y que ya puedo seguir con la pista pero lo mío es la montaña Lo que me gusta de verdad es la montaña, el monte, las bajadas y bueno, la pista está bien para salir con el ritmo y mantener la forma.